Como parte del Programa de Movilidad Estudiantil de la GUA, el rector Juan Eulogio Guerraliera deseó éxito a los 434 alumnos que emprenden su viaje a distintas universidades nacionales e internacionales. Cada uno de ustedes, jóvenes, deben tener conciencia que está siendo parte de un avance cualitativo en la educación superior, no solo en México, sino en el mundo. Reafirmamos el compromiso que vamos a seguir apoyando este y otros programas. Consolidación 2017